El Partido de la Copa Argentina 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 de Gaitán, un chico del club, el uno estaba en el banco, jugó el Vizzovier, y así el resto les dijo. Entonces esto es lo que uno como entrenador más rescata y más enorgullece, como dijimos antes del partido y de la conformación de la delegación que vivía en Pia Chaco, no íbamos a una niña de paseo, íbamos a hacer o intentar hacer un nuevo partido, tratar de pasar la llave y esto es lo más positivo. El campo de juego hoy, a partir de que cortaron el paso y lo regalaron, se hizo un poquito más rápido, ha sido el programa, estaba en pastoreto, todo fue todo lo contrario y me pareció, al menos ha sido el que yo me pareció barro.